Y lo anunciamos hace instantes, uno de los temas importantes que ocurrió en la semana tiene que ver con la decisión que adoptó el Consejo de la Magistratura que resolvió por unanimidad suspender en su cargo y enviar a juicio político al juez federal de Mendoza con competencia electoral Walter Bento. En este programa, en los últimos domingos, hemos hablado con el doctor Lugones, hemos hablado con el doctor Tonelli, hemos hablado con el doctor Mariano Junio Libarona que es el abogado defensor de Walter Bento y vamos a seguir hablando porque el que tomó la aposta de la acusación que estaba a cargo en el Consejo de la Magistratura del doctor Pablo Tonelli fue ni más ni menos que otro consejero que en su momento fue presidente del Consejo de la Magistratura, él es abogado de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, estamos hablando del doctor Miguel Piedecasa con quien ya estamos en comunicación. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos doctor. Y bueno, a ver, tuvo muchas idas y vueltas este tema, hablábamos con el doctor Lugones hace unos domingos atrás y él nos decía, bueno, sería importante que ya se hubiera hecho el juicio oral para saber si tiene o no tiene responsabilidad. No estaba muy convencido del tema de la suspensión del magistrado, pero bueno, finalmente el doctor Rosati convocó al oficialismo y finalmente hubo unanimidad y todos resolvieron suspenderlo. Sí, sí, ha sido una decisión unánime. Igualmente, yo entiendo que en el trámite del proceso hay que dividirlo en dos partes. A ver. La primera parte es la que tramitó con el consejo anterior, el que culminó el 18 de noviembre del año pasado, porque ahí transcurrieron desde la denuncia dos años, ¿no? Y luego la etapa que nos tocó a nosotros, que nos constituimos con las autoridades en abril y de abril a la fecha se aprobó tanto en la comisión como en el plenario. Esto demuestra claramente... Había un dictamen, que era el dictamen del doctor Tonelli, se lo enriqueció, tanto en la comisión como en el plenario, y logramos la unanimidad por el peso de los cargos formulados y ahora tendremos la obligación de sostener la acusación en el ámbito del jurado de enjuiciamiento, porque esto también es importante. Esta es la etapa de la acusación y ahora viene la etapa del pleno del enjuiciamiento de sí mismo, donde hay un tribunal absolutamente autónomo, independiente del Consejo de la Magistratura, donde el magistrado tendrá derecho a hacer uso de sus argumentos defensivos, de su prueba, y nosotros de sostener la nuestra. Y doctor, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? Porque hay algunos consejeros bastante fundamentalistas, que de hecho han increpado al titular de la Corte, también presidente del Consejo de la Magistratura, como es el doctor Rosati, me refiero al doctor Taylade, me refiero al doctor Recalde. Digo, ¿qué los hizo cambiar de opinión? Bueno, primero, esta cuestión que yo estaba señalando, la etapa anterior terminó con un dictamen que nunca se consideró. Entonces, cuando nosotros retomamos, hubo un espacio donde no estaba integrado el Consejo ni las comisiones, y cuando lo retomamos, observe usted que tuvimos una reunión, hubo una postergación solicitada justamente por el doctor Taylade, en la comisión, después lo votamos, ellos, los integrantes del Frente de Todos, estuvieron por la abstención, y llegamos así al plenario. ¿Cuál es la impresión que tengo? El enorme peso de los cargos, que nadie iba a convalidar, no llevara enjuiciamiento por los cargos, estamos hablando de ocho procesamientos respecto de diez graves ilícitos, que además tienen una cuestión fundamental. No es una denuncia que haya sido presentada por un particular, o por un partido político, es una denuncia que en cumplimiento de sus obligaciones legales, en la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Y la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal correspondiente, y los procesamientos los dictó otro juez federal. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, lo que yo observé, el peso de los cargos, y por supuesto, charlar, consensuar, explicar, la importancia que tiene para la sociedad este gesto del Consejo de la Magistratura, de llevar a juicio político a un magistrado, sobre el cual teníamos estos importantes cargos, estos y los otros cargos que hacían directamente a los deberes de conducta, ¿no? Entonces, a mí me parece que pesó, por sobre todos, esa responsabilidad institucional, y que nadie quería quedar avalando una situación de este tipo, de tal gravedad. Doctor, yo no sé por qué asocio el tiempo que se viene, que se avecina, con respecto al doctor Walter Bento, con algunos juicios, con juries de enjuiciamiento, ni más ni menos, esta semana hubo un fiscal de Catamarca, Laureano Palacios, que fue absuelto en el jury realizado por su provincia. Y me hace acordar mucho, usted sabe que este programa lo hacemos desde hace muchísimos años, y a mí me ha tocado entrevistar a presidentes de la FACA, como era el doctor Fermín Garrote, como era el doctor Carlos Andreucci, y que hablaban en su momento de los señores feudales, cómo los gobernadores de provincias intervenían prácticamente los colegios de abogados de las distintas provincias, o de sus provincias respectivas, y esto hacía que manejaran la justicia a su antojo. Esto sigue pasando, obviamente, en algunas provincias de nuestro país. Mire, yo le digo que, no sé si usted lo sabe, yo vengo producto de una elección nacional, llego al Consejo de la Magistratura en una elección donde participaron más de 36.000 abogados y abogadas, donde hicimos uso de esa facultad constitucional de que no nos ponen los colegios, no nos pone la federación, no nos pone ninguna institución, sino que nosotros votamos libremente en todo el país, y eso nos da una autonomía, una libertad de criterio, que supera esa barrera que usted está señalando, que sí, es cierto, hay... Las organizaciones intermedias son producto de un intento, muchas veces, de copamiento por parte de los poderes, pero siempre hay una gran resistencia del abogado, que tiene una enorme libertad de criterio, a los abogados y abogadas es difícil llevarnos de la nariz. Nosotros, generalmente, planteamos nuestras propuestas. A mí me tocó enfrentar justamente al doctor Andreucci en su época, en la primera elección del 2014, donde la ganamos también, y en esta del 2018 también la ganamos, y generalmente hay estructuras que tienen esa pretensión, pero hasta ahora la libertad, la autonomía, la libertad de criterio, ese espíritu libre que tiene la abogacía, ha primado, y me parece que ha sido un gran acierto de constituyente, y también de la ley que sea por voto directo, y no a través de asociaciones intermedias. Doctor, y cuéntenos, ¿cómo está la interna dentro del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que, bueno, que la grieta es un factor casi determinante dentro de esa institución? Bueno, primero quiero decirle que, como usted observará, desde abril para acá, el Consejo está en movimiento, hemos aprobado ternas en una cantidad importante, veníamos de una parálisis absoluta, esto es una señal muy grande, por supuesto que la propia conformación tiene un alto peso político, usted no se olvide que nueve de los representantes son de los estamentos políticos, y además, como la ley lo establece, de las mayorías y minorías, y es lógico que tengan posicionamientos en ese sentido. Pero sin embargo, yo soy un hombre del consenso, del diálogo, de la construcción, por supuesto por objetivos comunes, con apego a la Constitución, a los principios republicanos, y he trabajado porque las cuestiones que se tienen que decidir, las pernas, el enjuiciamiento mismo, salgan con un amplio consenso, y lo hemos logrado. Entonces, queda para los estamentos no políticos, los jueces, abogados y académicos, trabajar esa cultura del diálogo, del consenso superador, de los obstáculos que pueden tener en los posicionamientos políticos partidarios. Y me parece que lo estamos haciendo bien. Yo siempre computo, me gusta decir, usted sabe que es mi segunda etapa, me gusta decir a los consejos de la magistratura y hay que evaluarlo en su gestión de cuatro años. Yo creo que este consejo ha arrancado bien, el de abril para acá, está produciendo buenos resultados. Hay un ambiente de trabajo, de trabajo fecundo y frenético, me parece que es importante. Es una experiencia también muy importante para nosotros convivir con la presidencia de la Corte. Nosotros veníamos de un consejo donde los presidentes eran mucho más chicos y los presidentes se elegían entre sus pares. Y ahora con la presidencia de la Corte es un nuevo consejo, pero también están las segundas minorías legislativas. Así que es una gran experiencia y está funcionando bien. Yo no podría decir lo contrario. Obvio que la conjuntura económico-financiera que afecta al país, afecta también al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura. Pero en los demás aspectos, los institucionales, la selección, este tema de la comisión de acusación y la reglamentaria también, ya podemos protocolo referido a la violencia laboral, al acoso laboral con perspectiva de género. Fue un gran avance. Había sido un pedido del presidente de la Corte en uno de los plenarios. Así que me parece que estamos trabajando en un sentido correcto y es un órgano complejo, un órgano colectivo de 20 miembros, complejo, con distintos estamentos, pero también es una gran experiencia institucional y además, yo qué puedo decir, desde la abogacía, es una de las pocas oportunidades que nosotros tenemos de ingresar al escenario de decisión de política en materia de justicia. y tratamos de hacerlo gravitar, de que tenga importancia, de que la abogacía, la academia, los jueces, tengamos una voz fuerte, importante, clara, transparente, objetiva, y eso también debe ser la sangre y el corazón de este instituto tan virtuoso para mí que es el Consejo de la Magistratura. Doctor, en la agenda y también teniendo que ver con magistrados cuestionados, ¿con qué se sigue? Bueno, yo eso, lo que puedo decirle es que han ingresado desde el 18 de noviembre, que no se pudieron asignar más denuncias, perdón por la tosia, hasta la fecha han ingresado aproximadamente 121 denuncias de las cuales la mayoría van a la comisión de disciplina y las más importantes y están enderezadas al mal desempeño van a la comisión de acusación. Bueno, ahí tenemos varias situaciones de distinto tipo. ¿Se observa? No voy a hacer, por supuesto, el nombre porque no corresponde que lo haga. Se observa que hay un mayor peso en las denuncias en todas las cuestiones de violencia laboral, de situaciones de género. Entonces, también ha implicado un gran esfuerzo del Consejo, de los integrantes, en reinterpretar todas estas cuestiones, tratarlas con toda la profundidad y la seriedad posible. Yo entiendo que va a haber muchas medidas, nosotros tenemos comisión de acusación normalmente cada 15 días, ahora tenemos esta semana no la otra y vamos a tratar de impulsar diversas medidas de prueba en distintos expedientes. Pero bueno, es un cuadro donde el trámite, usted sabe que tenemos un plazo de caducidad de tres años, los trámites no son sencillos, una próxima ley cuando se dicte deberá aclarar hasta dónde tenemos facultades investigativas las comisiones del Consejo, de disciplina y de acusación, para que no queden dudas de cuáles son nuestras atribuciones. Veo funcionando la comisión de acusación que me toca presidir con absoluta normalidad, sin mayores problemas, seguramente tenemos causas más importantes pero en menor número y yo creo que durante este año, mediados del año que viene, van a existir un conjunto de causas que deberemos votar por si se desestiman o si se avanza hacia el plenario. Entonces, me parece que esa es la situación que hoy tenemos. Hay que ser muy cuidadosos siempre, como usted señalaba recién, preservar todo aquello que haga el contenido de las sentencias, a respetar el ámbito jurisdiccional, a no darle trámite a aventuras ni tampoco a denuncias que encubren otros propósitos que no son el mal desempeño. Así que en ese criterio con el mayor equilibrio, razonabilidad, compromiso y seriedad estamos trabajando. Doctor Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura, gracias por estos minutos a testimonios judiciales, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que lo vamos a seguir molestando. No hay ningún problema, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.